¡Oy! ¡Ah! ¡Crash! ¡Ey, no! Verga, están lejísimos ¡Ahí viene el gas! ¡Pues los armas! ¡Pendejo spots! ¡Te aventó un cabrón, güey! ¡Ostila al descubierto! ¡Pues verga, que se me va! ¡Vamos pues, vamos, güey! ¿Me vieron, eh? ¡Ahí hay un güey ahí, güey! ¡Atrás de mí! ¡Tengo que arreglar la verga! ¡Ahí voy! ¿Dónde está el perro? ¡Aquí, no! ¡Tengo contacto! ¡Definitivamente hostil! ¡Tiene una bala, güey! ¡Ahí está, atrás! ¡Tengo que arreglarlo! ¡Me dejo chila! ¡Vamos! ¡Ahí viene el gas! ¿Saben qué? ¿No hay una tienda aquí? ¡Arriba, vamos acá, güey! ¡Las compramos! ¡Ah! ¡Confirmación! ¡Vamos a ir a comprarlas, güey! Ya nos alcanza Me abrí! Deja, pero también... ...no se queda, por favor! Que sea, ladrime... ... no nos alcanza! ¡Billete, ticus! ¡Que vergas! ¡Ah, voy! Tengo algo de dinero extra aquí ¡Aviéntalas a la verga! ¡Vamos para allá! ¡Contrégate armamento en camino! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿A dónde caemos, güey? ¿A los armos? ¡Suscríbete! ¿Para qué te detuvo? ¡Pues ahí, güey! ¡Va! ¡Veis parado! ¡Suscríbete! ¡Una caja nada más! ¡Verga! ¡Rastreando al enemigo! ¡Hay gente ahí, güey! ¡Allá arriba! ¡Bravalos! ¡Mina anti-tanque lista! ¡Unos se aventaron ya, güey! ¡Mira! ¡Rastreando al enemigo! ¡Vamos por arriba! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Allá arriba, güey! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Tengo contacto! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Confirmación de hostil! ¡Oye, cuidado al disparar, puta madre! ¡Me atacan! ¡Eh! ¡Aguanta, tienes tu mod 10! ¡Voy abrón ahí, güey! ¡Tengo contacto! ¡Con el Tikus, con el Tikus! ¡Se acerca el gas! ¡Vamos a la nueva con la segunda! ¡Vamos a la nueva con la segunda! ¡No mames, Tikus! ¡Qué gran es! ¡Los tenía todos en el gas, el güey! ¡Hay otro más al fondo, creo, güey! ¡Mil! ¡Seguí en el carro, güey! ¡No, no, no! ¡Bien mal, bien mal! ¿En el carro? ¡Ok, ok, ok! ¡Acá hay gente, güey! ¡Me hace dirección, güey! ¡Arcando un puto de reunión! ¡Ahí está, mira! ¡No, pero no, no, no! ¡Acá hay, aquí, aquí! ¡El cuarto ahí! ¡Hay gente, güey! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Son míos! ¡Me le quedo, me le quedo! ¡Más asistido! ¡No asistido! ¡No! ¡Son míos! ¡Esta es el cartero! ¡Me gusta! ¡Pero el crash es bien, güey! ¡No, mames! ¡Está bien verguísima la carabina, güey! ¡Allá van! ¡Sí! ¡Morado! ¡Otro aquí, vamos! ¡Baja, confirmar! ¡Son míos! ¡Contacto! ¡Está otro en la casa, ya viste! ¡Crackeado, crackeado! ¡El de allá, güey! ¡Entendido! ¡No disparo! ¡Verga! ¡El de azul, marido! ¡Lo vas a cargar, güey! ¡Más inteligentes, mijas! ¡Sí! ¡Me dieron! ¡Vamos! ¡Kibaira! ¡Vamos para allá! ¡Lo elegido! ¡Banco! ¡Allá va su compa! ¡Defintivamente hostil! ¡Ese perro! ¡Va para allá, va para allá por el molino! ¡Aquí! ¡VendeIP! Por acá, ¿no? Ya se debe ir, güey. Punto de encuentro establecido. Vieron patines al hijo de su puro Era un cubano Tengo aquí un hijo de puta Pero ni mierda He desconectado el pendejo Siendo un completo show Vamos por acá, hay que ganar altura Al amarillo ¿Para si tienes placas? Ya wey, ahorita Tengo una caja wey Tengo que ganar las placas wey ¿La tiro? Sí Vamos por el blindaje Ahí está, en el carrito wey Acá, abajo del tanque de agua Está allá Recibido Vamos a pushar, Crash En la casita wey Venga, cubren, vamos a pushar A brincar, a brincar Tengo contacto Aguanta wey, no me ha cerrado uno Aguanta Gran 2 wey Nueva zona segura localizada Ahí está, en la casa wey Ahí está, en la casa wey Definitivamente hostil Recibido Sistema drop y desplegado Toque, toque A pushar Tengo que necesitar más Hay dos aquí wey Escondidos A batir uno, a batir uno Ídolos a morir Eso Baja, bájalo Baja, bájalo Arle wey ¿Qué pedo nomás? ¿Qué están haciendo? Yo me quedé sin balas wey Verga Verga wey ¿Qué están haciendo? Definitivamente hostil Arriba, soldado Espante, no se espante señores Ya se los trabaron Voy por mis armas Venga Venga, tenemos cuatro Nos llegan más, nos llegan más Aquí están ¡Piloboxo! Verga No, ha puesto en planca Ha batido ya Llegó otro wey ¡Definitivamente hostil! Ahí está Desplazado Arribas mamadas Ya no está entre nosotros caja No, no mames, no mames, aquí enfrente, aquí enfrente. No traía armas de largo alcance, güey. No, nos agarró bien de frente ese puto, de todas formas. Esto es el Gulag, sobrevive y podrás redesplegarte. Que va a haber gente, pero pues chingue su madre. Acabemos con esto. Alerta soldado, es tu turno. Un bicho morona. Te muero las cañas. Si ganas esta pelea, volverás al combate. Pero si pierdes, estarás fuera. Para salir, debes ganar o capturar el objetivo. Es la venganza. Fuente a la pelea. Ahí voy, ahí voy. Un gato resuelto. Un gato resuelto. Un gato pendejo. Eso chingada madre. Las armas, las armas. ¿Dónde están mis armas? Oigan, mamá. Estás viendo. Estás viendo y no ves. Agarren esto, güey. ¿Alguien necesita esto? Voy a aguantar en el aire a ver qué pedo. Faltan dos minutos, güey. Para que caigan las armas. Ya subí de rango al machete. Algo con lo que me pueda defender. No traigo mis tiros. ¿A dónde señores? ¿A dónde? ¿Voy a la bandera o qué? Ahí hay gente, güey. Dos, tres, cuatro. Vamos, vamos. Ahí esta pinche casa donde está el filo. Pues hay que andar juntos. De perdiz, güey. Vamos. Yo creo que hay que aguantar. A ver si nos encontramos en unos cabrones. Mira. Ahí les dan como veinte cabrones. ¿Y si vamos a la bandera, güey? No, chingos. Sí, vénganse. Ahí les va veinte cabrones. Vénganse. ¿Qué les están disparando? No. Marcando destino. Vamos a esta casa. No, está allá arriba, güey. UAB enemigo activo. Acabando destino. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 ni. Están dando lag ustedes, ¿no? Están aproximándose. Zona segura reubicada. Objetivo principal cumplido. Información de reconocimiento asegurada. Armamento aliado en camino. Están todo el guiado. Agarran el bounty que está ahí abajo. Contrato de recompensa aquí. Ya cayeron las armas. La meta es eliminar al objetivo de la recompensa. Vamos por las armas o qué? En el globo, vamos por las armas en el globo. Véngase. ¿O qué? Viste el bounty cerca, güey. ¿O sí? Vamos en el globo, en el globo, en el globo. Hay gente las armas o no? No, güey. No. Hay que ranarnos por acá. Verga. Neta, verga. Neta, verga. Qué huevos. No mames, güey. Estamos en el nero centro. Mierda, ten cuidado. Hay que cuidar ahí atrás, güey. En marcha. Vamos por barras, güey. ¿De cuáles quieres? No. No. Vamos de asalto, güey. Ven. Ten, ten, ten. Yo aquí también te dejo tantitas. Te dejo 60. Encontré munición de caliente medio. Cúbranse, güey. Que se acerquen más al círculo, güey. Mira, allá revivieron, güey. Aquí revivieron en esa tienda. ¿Ya vieron? Sí. Puta madre. Si agarramos, posición allá, güey. En marcha. No, no, no. Aquí no estamos. Aquí no estamos, güey. ¿Tú sí? Pero hay que tener cuidado con los atrás también. Más cáncer. Ustedes vigilen allá, güey. Yo con el Murci cuido acá, güey. Sí. No se muevan tanto, güey, por Dios. Ahí va un puto. ¡Exceptivo! 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 Déjalo, déjalo, déjalo. Son dos, son dos, son dos. Ahí arriba. ¿Los trabamos o qué, Filo? Perde, son dos, son dos. Ahí va, hay que... ¡Ya, ya, ya! ¡Ahí se la hace, pues! ¿Agua activa? Buena, 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 buena. Me voy a revivir el puto, ¿eh? Igual ese, güey. No tenemos... No tenemos nada hacia arriba de nosotros, güey, apuntando, eh. Allá van, allá van, Crash. Déjalo, 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 que se vayan, güey. Déjalo, 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 déjalo. Déjalo, 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 que se vayan. Son dos. Vienen para acá, vienen para acá. Viente para acá. Ya nos vieron, Crash. Ya nos vieron, Crash. Ya te vieron, pendejo, pues estás ahí enfrente, eh. No, güey, estaban apuntando, güey. Van por allá, mira. Avanzando hacia allá. Mountie. Están acá, mira, están acá, güey. Puedes marcarme, güey. Yo estoy apuntando aquí arriba, güey. Mira acá. Verga, no me dejo. Tengo contacto, güey. Vente, vente, vente. Vente para acá, bájate. Bájate muy, muy. Aquí estoy, pendejo, tranquilo. Bájate aquí atrás de la piedra, güey. Por acá por morado, güey. No, no, no. Por morado, por morado. Que nos dejen los que se maten. Apliquen la más vieja. Ah, sí. Estoy bien cubierto, güey. Estoy bien cubierto. Eso no hay juego. Venga, ya nos vieron cuando yo voy a ver, güey. Ahí tenemos gente, güey. Cuatro equipos, nueve pendejos. Tú cúbrete, mi Crash. Por morado arriba tenemos uno, eh. Un equipo. Los de amarillo siguen ahí, Crash. Punto del destino aquí. Oye. ¿Qué verdad les pidieron? Nada más. O tienda. Anda arriba. Tienda, güey. No, no, no. ¿Dónde, dónde? Verga, mi Crash. Corre. Pélate, Crash. Ah, vale verde el Crash. Puede estar cagando el palo, esos de amarillo, güey. Ah, güey. Ahí vienen, eh. Estás acercándose. Reubitando zona segura. Hasta los hilo dockson. Así no me sirve. Pinche Crash. ¿Onde, güey? Están frente, güey. Están frente, güey. Abatido. ¿Eles va el gas? ¿Eles va el gas? Ah, bueno. Están en zona. No, no es cierto, no es cierto. Ayúdenles. Ayúdenles, Filo. Si puedes. ¿De dónde? Revime, Filo. Revime, revime, Crash. Ya, ya, ya lo estoy reviviendo, ya lo estoy reviviendo, güey. Tranquilo, tranquilo. Plácate. Crash. ¿Dónde placas? ¿Dónde placas? ¿Dónde placas? ¿Una placa? Filo, dos. A tu izquierda, Filo. Ahí están mis cosas tiradas, güey. Creo que traía un chalenco, güey. En el crash. Placa. Tres. Tres. Quedan tres, dos, dos, güey. Carga. Buena, cabrón. Tres contra tres, güey. Tres. Buena, güey. No, güey. Van a estar de este lado los putos. Cuenta. Ahí están, ahí están. Ya los vi. ¿Dónde? 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 ¿Por dónde, güey? Marcalos de Cush. Por ahí, creo, güey. Sí, ahí enfrente, güey. Ahí enfrente. Por morado, güey. Están abajo, güey. Están abajo, güey. Están abajo, güey. Están abajo, güey. Tienen posición, güey. Espéranos. Sí. Lo siento al tipo, güey. Confirmación de optim. Ya ganamos. Es nuestro, señores. Ganamos ahora. Partido. Allá viene, güey. Exestado, cabrónes. Buena. Esto para atrás, esto para atrás. En la troca, en la piedra, en la piedra. Filo, culo. Revi... 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 Eso. 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 Es... Buena, güey. Win. 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 Win, señores. Win. Win. No mames, Murcia. Te mamaste, güey. Win. Me vale, verga. Tras. Win. Eso querían. Ser de verga. ¿Qué quieres? No, no. No, no, no. No, no. No, no. Ya pensé que ya habíamos bajado el último interés, que se chinga, era el crash. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Buena, buena, señores. Buena. A huevo, a huevo, puta. Buena partida, GGs. Aguanta, Filo. Sí, sí, sí. Win. Win. Cargando al mursy diu aplique la del cuero